Música ¿Quién es todo? Este es mi barrio con tu padre de 50 representantes en San Juan y el mayo, soldadito negro y este viene en mi barrio Música 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 ¡Venga! ¡Ah! ¡Cambón mayor! ¡Mai ni limón pa' comer hermano! ¡Rige! ¡Ay! ¡Nada conche tu madre! ¡Ah sí! ¡A la belleza weá! ¡A la belleza!